Y yo soy Richard Balareso Te llamé para saber de ti, discúlpame yo soy un necio Que te busca una vez más, por favor escúchame Y quiero decirte que tal vez, mañana yo no tenga tiempo Para poder repetirte, que te amo, que te extraño y te quiero Que tal vez no viviré, porque mi voz se apagará Que solo me quedaré, pensando en ti mi amor Aunque mis ojos no te puedan ver, escúchame por favor No puedo estar en silencio, como lo estoy sin tu amor Aunque mis ojos no te puedan ver, escúchame por favor No puedo estar en silencio, como lo estoy sin tu amor Te llamé para saber de ti Discúlpame yo soy un necio, que te busca una vez más Por favor escúchame Y quiero decirte que tal vez, mañana yo no tenga tiempo Para poder repetirte, que te amo, que te extraño y te quiero Que tal vez no viviré, porque mi voz se apagará Que solo me quedaré, pensando en ti mi amor Aunque mis ojos no te puedan ver, escúchame por favor No puedo estar en silencio, como lo estoy sin tu amor Aunque mis ojos no te puedan ver, escúchame por favor No puedo estar en silencio, como lo estoy sin tu amor No puedo estar en silencio, como lo estoy sin tu amor No puedo estar en silencio, como lo estoy sin tu amor Gracias.